Y con esta chilena Saludamos a toda mi gente de la región mixteca De Oaxaca y Guerrero Y Curza Martín Pérez Primo Y nos vamos pa' adelante Y que suenan esas chilenas mi compa Mauricio Amador Música Como dice mi carnalito el sueño de pera Que bonito es lo bonito Música Sabor, 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 sabor Música 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 Música